De un cuadrilátero y pista de atletismo a las salas de sus hogares o arterias viales más cercanas. Así se presenta en tiempo de aislamiento el programa de preparación de los atletas que con voluntad y el apoyo de la familia cumplen con la preparación física, técnico y táctico orientada por sus preparadores. Para de vuelta a la nueva normalidad, presentarse en óptimas condiciones y poder consolidar sus propósitos pre-competitivos, lo cual se pudo corroborar en una visita a la casa del Pus y Cienfoguero de más de 91 kilogramos, Néstor Santana Ferran, quien nos comenta cómo son sus jornadas diarias de preparación y propósitos. En estos tiempos son muy difíciles ya que con esta pandemia no se ha facilitado poder entrenar en las academias. Y nada, estamos aquí, estoy aquí entrenando, cumpliendo con el entrenamiento que me manda el entrenador. Y nada, mucha preparación física para cuando termine todo incorporarme al entrenamiento lo mejor posible. En este nuevo escenario, el apoyo de la familia resulta de gran importancia, para que los atletas cumplan con el programa de preparación y hasta las esposas se conviertan en orientadoras del trabajo desde casa. Alentándolo para que él corra todas las mañanas, se mantenga, levantándolo, para que él ve, vaya levantando poco a poco el ánimo, todas esas cosas, eso lo sirve mucho para sus condiciones, cuando él empiece ya con el entrenamiento de verdad, es lo que le hace falta ya. En tiempos atípicos, soluciones atípicas, depende de la entrega y voluntad de los atletas, y el apoyo de la familia, porque son los que tienen un rol importante en incentivar a la práctica deportiva y se cumpla con las orientaciones de los entrenadores, lo cual se hace extensivo en tiempos de pandemia a todos los deportes. Desde Cienfuegos, para el Noticiero Nacional Deportivo, Primerito González.